Pues bueno, dar la enhorabuena a Iniesta y es tanto Iniesta como todos los jugadores de la selección absoluta son el espejo para nosotros y para las jugadoras. Entonces, pues bueno, todos los premios que reciban y todos los campeonatos que ganen siempre es positivo para todo el mundo. Y sobre todo para ellas porque también son jugadores que tanto dentro como fuera del campo transmiten unos valores pues muy valiosos. Entonces, pues muy contentos. La verdad es que Iniesta y un jugador español se merecía este premio por todos los éxitos que ha tenido la selección española. Y la verdad es que Iniesta, tanto dentro como fuera del campo, es un ejemplo a seguir. Y bueno, todas sabemos lo que transmite y la verdad es que es uno de los valores de este fútbol español. Se lo merecía, él se lo merecía por su manera de jugar y porque fuera del campo no es un jugador que no se lo cree ni nada, siempre va con humildad. Es lo más importante de él. Bueno, creo que Andrés Iniesta para nosotros es un reflejo a seguir. Además, creo que lo que más se valora en él es su humildad. Además, que lleva en el centro del campo junto a Xavi es un gran bloque en el que gracias a ello se mueve el juego. Iniesta es un jugador, un ejemplo a seguir. Es un jugador que lo transmite todo en el campo y el balón siempre intenta llevar el juego en el campo, tanto para un lado o para el otro. Es un jugador completo, como diría yo. La han elegido mejor jugador de Europa por su humildad, por su trabajo dentro y fuera del campo. La han elegido mejor jugador de Europa por su humildad, por su humildad, por su humildad.